Hola, en esta ocasión es un video un poquito diferente, vamos a hacer un pequeño haul de unas compras que hice en Dresslin.com Realmente les recomiendo la página, tardan un poco en enviar, algunas cosas tienen envío gratis y por lo mismo, tarda más Y hay otras cosas que llegan muy bien, pero realmente me encantó, son cosas que tenía ganas desde hace mucho La primera sería esta blusa, es un poquito tipo crop top, es bastante corta y está completamente escotada en lo que es la parte de los hombros Entonces es bastante chiquita, bastante cortita Tardé un poco en acostumbrarme porque no es como que la ropa que yo uso, pero es bastante cómoda, como que se va a convertirlo en mis favoritas ahora que es verano Porque está muy de gusto, muy fresita, creo que lo más importante cuando compras en Dresslin es que te pise bien en la talla Porque obviamente es un problema comprar en Dresslin porque no te lo puedes probar Pero trabajo generalmente en la ropa que yo necesito hablar de medida de cuánto mide de busto, cuánto mide de espalda, cuánto mide de largo Para que obviamente conoces tus medidas y digas si te queda o no te queda Y te recomiendo realmente que te vayas a una talla más arriba Porque es mejor que la tengas que recogerle a que de plano parezca salchicha Y salchicha me lo amarran Lo segundo son estas medias de gatito, trae muchísimas ganas de medias Se sienten genial, son suavecitas, son bonitas Esta parte es como que café pintado, no es el color de mis piernas, las piso mucho más blancas Pero se ve bastante bien y creo que ahora sí te voy a usar con más de una falda Me faltan faldas, pero pienso que son muy bienes Y lo último que quería para mis faldas son estos como calcetines Porque no son mayones, son como calcetines muy altos a las rodillas Están bastante gruesos y creo que aunque sea invierno se puede ruflar Ahorita ha sido verano, me los puse ayer todo el día No se bajan como si fueran calcetas viejas de escuela No se bajan, son suavecitas, son calientitas, no aprietan Y tenía muchas ganas de esto Abajo en el cuadrito les voy a dejar los vínculos de cada una de las tres prendas Por si las quieren comprar Y si esto tarda un poquito en llegar, pero es vale la pena Sobre todo en las medias, yo no las encuentro aquí en el chiste de ninguno de los dos tipos Y son geniales Y creo que están ahorita un poquito de tendencia de moda Y que no os van a empezar, en serio, buscan y comprenselas Recuerden, este es Tips Ideas, yo soy Mayra Suscríbanse, denle like al video Y revisen la página tipsideas.com Para más recetas, no le doy muchísimas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!